Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio, la cita con la música del futuro de la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Esta semana, comenzando con This Time, los nuevos sonidos de Nina Kravitz, que parece haberle cogido el gusto a ese pop electrónico que se deja querer y que nos sirve para que recibas un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente alias Joycol y otro de los que de nuevo, una semana más, vuelven a estar por aquí, por el estudio. Francisco Esquívia, Francisco Esquívia, Sistenefe, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Y Raúl Álvarez, Nesec, hola, ¿qué tal? ¿Descansadito ya del aniversario o qué? ¿Hemos llegado ya al 240 o no? Hemos llegado al 240. Me ha costado, me ha costado mucho este número de llegar. Y vas adelantándote siempre, semana a semana. Sí, pero se me ha hecho largo, yo creo que por eso también. Bueno, el 808 Radio, como dice Raúl, número 240, que también nos descubrirá las últimas creaciones de artistas como Az, como De La Porte, como Uber Mono o Local Suicet, entre muchos otros. Pondrá en marcha el generador de ideas junto a Eva Herrero para conocer el proyecto de investigación Alfa Madeso, que analiza el grado de alfabetización mediática entre los estudiantes de ESO. Y Digital 21, junto a Stefan Osdal, estará al habla presentando su nuevo trabajo, su nuevo álbum, Complex. Música que está sonando ya y que puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, de ese arroba 808-bajoradio, como esto, Fran, cuéntanos, ¿qué es? Pues yo empiezo con la Rotterdam Mesa, Alberta Balsam, y su EP debut en Deathmantle, de nombre I Hear Dreams, con Ursula K. Leggin. Yo me he quedado con el corte 3, Metanoia. Música 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 Reencontrándonos con los sonidos de Deathmantle, esta vez en clave robótica, electroide... Sí, muy electro, tiene otras cositas más IDM, y bueno, pues la buena de Alberta Balsam, con este I Hear Dreams, la verdad que se ha salido, son cinco cortes, muy, como dices tú, muy electrónico, muy incluso basado en el rollo ese de los 80, que a mí me ha gustado mucho. Siempre basado. Raúl, ¿tú qué traes? Pues un nuevo descubrimiento para mí, pues un nuevo descubrimiento para mí, porque no le conocía y la verdad es que tiene una carrera ya bastante extensa. Ahora hablo de Dan Howe, un chaval joven de Grimsby, que se hace llamar Data Rebel, y a mí me ha chocado, me he topado a través de Bandcamp con este Out of Bounds, un EP larguísimo de ocho cortes, me ha parecido soberbio. Sí que es verdad que la portada, sigo mirándola, y creo que es marihuana lo que sale en la portada, o una ortiga, todo un poco... Una hoja de cáñamo, ¿no? Sí, una hoja de cáñamo, pero puede ser muchas cosas, pero me da esa sensación, y además con color verde y demás, una portada muy como de otro tiempo, muy años 90 de banda de... ¿Psychodélix? No, 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 para nada, como banda de heavy, de rock o de heavy, una portada muy simple, muy extraña. Me ha gustado muchísimo, y he escogido el corte 2, que es lo que está sonando de fondo, este Lonely Fractal. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no, no damos con ello, así que invitamos a que si hay algún experto en flora, pues se pase por nuestra cuenta de Twitter, por ese arroba 808-bajorradio y nos diga, ¿qué leches es eso de la portada de esto, Raúl? Sí, no, que nos dé una pista o algo, seguro que es una planta o algo, pero no lo sabemos, no somos expertos. Lo que sí que sabemos es que este EP largo son ocho cortes, lo tenéis a 4 libras y media en digital en Bandcamp o más, que me parece un chollazo este de Black Friday o no Black Friday, pero merece mucho la pena este sonido. Y lo que estaba sonando, evidentemente, no era lo que venía, pero lo hemos arreglado a tiempo. Ramonjito y Hasby se han puesto las pilas y lo han dejado todo listo para escuchar. A World Color, que regresa a la plataforma Homes Toot, lo hace con un sencillo que emergió el pasado mes de enero, momento en el que el artista londinense imaginó un club que tomó por nombre Blaster y en el que se propuso alejarse de la melancolía y la tristeza reinante para recordar cómo sonaba y se recordaba una noche de club en sus momentos más delirantes y que ahora ve la luz. 808 808 Radio 808 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, 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 sí, sí Los sonidos de World Color, ese artista londinense que regresa a la plataforma Houndstood y lo hace con un sencillo que emergió el pasado mes de enero, ese momento en el que, bueno, todos estábamos un poco pendientes de lo que estamos pendientes hoy en día también. No nos vamos a engañar, pero en aquellos momentos estábamos completamente recluidos, concretamente en el Reino Unido pasándolo mal y ahí es cuando World Color pues se imaginó cómo sería un club, cómo recordaba a un club en sus momentos más delirantes y ha decidido a bien ahora plasmar aquello que imaginó hace ya 11 meses pues en forma de disco que publica puntualmente la plataforma World Color. Y chicos, y chicos, y chicos, os pregunto un poco a vosotros, ¿cómo estáis? Si estáis frescos, si estáis bien, si estáis bien, si estáis frescos, si estáis bien, todo en orden. De momento todo bien, todo en orden. Un poquito de cansancio, ha sido una noche muy potente. ¿Cansancio, dices? Claro, tío, muy potente, muchos amigos, hay que estar siempre al pie del cañón. Yo siempre he comido un pincho de tortilla para ensayunar. Qué rico estaba. Qué rico, con la lioli, ¿no? Soy feliz, y con pimiento siempre. Increíble, increíble. Qué delicia. Yo con eso soy feliz. Qué delicia. A mí lo de pinchar y eso a mí me da igual. Un saludo a nuestros dealers de pincho de tortilla que son, vamos, los mejores pinchos de tortilla de Toledo, estamos seguros. La siguiente de las propuestas con la que vamos a llegar al generador de ideas, Fran, cuéntanos qué es. Seguimos con el dúo ruso Shrooms y su EP de nombre Relax para la plataforma colombiana Psicodélica. Tres cortes de micro house cargados de groove y sintes elegantes del que extraigo el corte 2, vodka, Red Bulls on a Sundays. ¡Suscríbete al canal! 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 La alfabetización mediática, bueno, hay muchas definiciones, pero te voy a dar una muy concreta, y es cómo funcionan los medios de comunicación, saber consumir sus mensajes, ser críticos con ellos y, bueno, ser capaz de recibir esos mensajes y también incluso de emitir y construir sus propios mensajes, ¿no? La alfabetización mediática lo engloba todo. Hola, soy Eva Herrero, profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, y he coordinado este proyecto de investigación sobre cómo los estudiantes de secundaria trabajan la alfabetización mediática en las aulas. Es un proyecto financiado con las becas Leonardo de la Fundación BBVA. Quiero hacer una puntualización. Los referentes incluso que sí puede tener un adulto, ¿no? Los estudiantes de secundaria no están en los medios. No están en los medios de referencia. No están, no sé, leyendo el mundo, leyendo el país, leyendo la ABC, escuchando Láser, Onda Cero, escuchando cualquier radioinformativa, ¿no? Ya no hablo de radiofórmulas. Las referentes de secundaria no están en los digitales de los periódicos, es decir, que no están ahí. Entonces no tienen referentes periodísticos. ¿Cuáles son sus referentes? Los referentes vienen o emergen en los lugares en los que sí están, es decir, en las redes sociales, en YouTube. Ahí sí, ahí tienen influencers como referentes. Pero un influencer no es un periodista. Por lo tanto, ¿cuál es el problema de esto? Pues a un periodista vuelvo a hacer este paréntesis, ¿no? Porque yo creo que es importante. Cada día, informativamente, muchas veces nos lo ponen cada vez más complicado, ¿no? Incluso a un adulto, incluso a la gente que hemos estudiado comunicación o periodismo. Pero es verdad que ellos, a un periodista se les presupone la verificación, el contraste de las fuentes, el que saca algo con unos datos, si no, no lo publica, ¿no? No lo difunde. Pero a los referentes que ellos tienen en las redes sociales no se les exige esto. Por lo tanto, lo que ellos consumen y lo que ellos toman como una opinión válida puede ser una opinión sin ningún tipo de fundamento, pero ellos lo van a asimilar tal cual. Y los profesores nos señalan que sus estudiantes no consumen información, no consumen medios y que cada vez hay más distancia entre el propio profesor y el propio estudiante a nivel de referentes. Con esto, no quiero decir que cuando tú o yo teníamos 12 años nos interesaba la información, la política, etc. Evidentemente, pues, hombre, había un punto donde nos interesaba más el ocio, el entretenimiento. Claro, cada etapa, ¿no? Tiene unos intereses. Pero lo que ocurre es que hoy en día nos encontramos en un momento donde hay tan nivel de información que no lo vivimos en épocas anteriores ni en generaciones anteriores. Y ese acceso no era como el de ahora. Y las posibilidades que te permite la tecnología hoy no te las daban hace 20 años. Yo creo que es hora de intervenir más atrás, ¿no? Si antes decíamos, bueno, déjalos de 11, 12, 13 años, que todavía son muy pequeños. Ponte con los de bachillerato. No, ya, pero es que a lo mejor es tarde ya para bachillerato. Es que nos tenemos que poner con el chaval de 10 años que tiene ya móvil, que tiene el mismo acceso que tú y que yo a cualquier contenido. Yo creo que los medios tienen que hacer una especie de reflexión bastante profunda. No solo ya por el hecho de captar lectores o no, sino porque yo creo que detrás de todo esto hay una pérdida de credibilidad que lleva tiempo ahí forjándose, ¿vale? Y que, bueno, pues al final esto trae también consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la Unión Europea, cuando habla de trabajar la alfabetización mediática, habla de que hay que trabajar desde la educación, pero también habla de que hay que trabajar desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser muy transparentes, tienen que contar dónde viene la financiación de los medios, tienen que contar cuáles son sus fuentes. Cuando uno publica una información, esa información tiene que tener fuentes, tiene que tener datos, según quién. O sea, no podemos encontrarnos noticias sin fuentes, ni podemos meter una opinión como si fuera información y no señalar que se trata de una opinión. Entonces ahí los medios sí que tienen también tarea, porque está claro que cuando, claro, cuando dices al profesor, tus estudiantes son capaces de diferenciar opinión e información, te dicen tajantemente no. Pero aquí la cuestión es, hay adultos que hoy en día te dicen, es que no sé qué es opinión o información, está mezclado. Y eso para mí es el gran, es uno de los principales problemas que tenemos a nivel periodístico en este país, ¿no? Yo creo que no diferenciar información de opinión es un síntoma grave. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla. La Mancha, el preludio del cuarto álbum de Anna Jordan como The Allegorist, es este Moving Forward que vamos a adelantar y descubrir ahora. Blind Emperor incluirá esta pieza en la que nos seducirá una perfecta y lo menos arquitectura sonora, que hará sentir libres a todo aquel que lo escucha a la vez que atrapados por una ligera pero arrolladora brisa tecno, que da forma a un cuidado mundo paralelo en el que las etiquetas desvanecen. La Mancha, el preludio del cuarto álbum de Anna Jordan, La Mancha, el preludio del cuarto álbum de Anna Jordan, La Mancha, el preludio del cuarto álbum de Anna Jordan, Gracias por ver el video. 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 Siguiente de las propuestas, Raúl, cuéntame. No estaba muerto. Estaba de parranda o de vacaciones. Kavinsky, el francés, vuelve después de ocho años con un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum, esperemos, llamado Renegade, para el que ha trabajado con nada más y nada menos que con Víctor Lemasne y Gaspar Auger de Justice en Motor Bus en París. Y que sigue con su estética de siempre, ese sonido retro ochentero a tope y un placer auténtico volver a saber algo de Kavinsky. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Kavinsky. 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 Esperemos que nuevo álbum, dice Raúl, de este miticazo. Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que toca, toca va tocando. Creo que es una cosa que después de tanto tiempo de parada, sí que es verdad que ha hecho un par de colaboraciones. colaboró con The Weeknd en el año 2013 en un tema, en Odds o The Odds creo que se llama el tema y alguna otra cosilla pero ya está bien ya es mucho tiempo sin ese pedazo de artista, sin que saque un renegado, sin que saque por ahí el testarrosa a pasear. Y tú Fran, cuéntame qué es lo que vamos a descubrir ahora que creo que esto viene en fase tecnoide. En clave tecno sí, continuamos con el londinense Alternate Current y su nuevo EP para el sello bonaerense afincado en Barcelona, Difuse Reality un EP que contiene cuatro cortes originales y dos remixes que recibe el nombre de Abaptis of Time, compuesto de tecno oscuro y abstracto del que extraigo el corte 2, Leading in the Gloom del que extraigo el corte Gracias por ver el video. 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 Sí, y la verdad que un discazo, como he dicho antes, de Alternate Current, con este tecno muy oscuro, muy abstracto y este Ligin Indeclum que ha sonado. La verdad que muy bueno. Otro proyecto que está de celebraciones es Syncopat. A punto de llegar está a las 100 referencias del proyecto de Aft, que no entiende de prejuicio ni etiqueta alguna. Celebrará la centena con un disco llamado Plot, que llegará el próximo 17 de diciembre con música original del propio Aft y remezclas de Gus Gus y Biesmans. Nosotros nos vamos a quedar con un emotivo y melódico marca de la casa Amperdú, uno de los originales que te adelantamos aquí en 808 Radio. Gracias por ver el video. 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 Ya sabes que no lo podrás encontrar en ningún otro sitio. ¿Y la siguiente de las propuestas a qué o a dónde nos lleva, Raúl? Pues al año catapunchin pum 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 pum, porque esto ya es más viejo que el sol. Hablamos ni nada más ni nada más ni nada menos de una reinterpretación que saca el señor francés Línico Naslaugler, más conocido como The Reflex, quien vuelve a sacar la segunda parte de esas revisiones que él hace para el extensísimo catálogo de South Soul a través de Above Board Projects, del sello de Londres, y donde en este par 2 coge cuatro cortes clásicos, como de gente como lo que estáis escuchando ahora mismo que sea Inner Life, un auténtico clásico, Metrópolis, Leroy Bargers y Aurra, y los vuelve a dar como siempre su toque. En este caso, evidentemente, el hit, el auténtico, el mítico de Inner Life, I like it like that. 8 08 808 808 808 ¡Suscríbete! 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 Lo que nos gustan las reinterpretaciones, esa forma de rescatar los sonidos del pasado, adaptarlos de alguna manera y volverlos a hacer sonar. Traerlos a la pista, sí, correcto. Es lo que trata siempre de Reflex, que es el mayor maestro de… ¡Experto! Recuerda que estás aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha y que somos un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es. Escuchar cosas como esta que está sonando, Fran, cuéntanos. Pues seguimos con el colombiano Camilo Dos Santos y su EP de Mbou para el sello de Chicago Tracks Records, mítico sello. Dos cortes de House Clásico y un tercero de puro sonido electro-ochentero son los que componen este EP y lo que ya escuchas es el corte homónimo de Mbou. ¡Suscríbete al canal! 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 Camilo Dos Santos que The Groove parece que va sobrado va sobradísimo con este house clásico muy característico además del sonido tracks records que lleva desde el año 80 1980 en funcionamiento y bueno pues el bueno de este colombiano que yo desconocía y me he puesto a buscar música y la verdad que hace musicón como este no llegaremos solos a la una Raúl, ¿por qué? cuéntanos pues porque tenemos aquí lo nuevo de Gaze de la banda berlinesa que acaba de debutar con su primer LP llamado Zuckung es que el alemán y yo no nos llevamos del todo muy bien y que a mí es un álbum bastante esperado para la gente que ya conocía Gaze que no tiene nada que ver con el sello aquí hay varios Gaze lo que he escogido ha sido We Are Not Alone que también en su momento en el mes de abril ojo fue el single de lanzamiento 808 ¡Gracias por ver el video! 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 808 Radio Aquí, porque no lleva tilde esto, es aquí, no aquí Bueno, pues aquí, nosotros o yo, lo he dicho como lo solemos decir, que es aquí Y bueno, pues el bueno del colombiano Astronomical Telegram con su estreno después de pasar por sellos como Pole Group o Modular Con su sello Telegrama y la verdad que un EP de Tecno Cósmico y Espacial muy, muy, muy bueno Querías decir algo Raúl, que te has quedado ahí como aquí, allí, allí, que gran futbolista Uh, que grande, el rumano, el, ¿cómo le llamaban? Maradona de los Cárpatos Señor Qué crack, el bueno de Jika Haji, recuerdo perfectamente un gol que le metió al Celta de Vigo con una tarde nublada de niebla increíble que no se veía nada Y desde el centro, desde el saque de centro, un gol que metió Hizo lo mismo en el 94, en el Mundial Desde la banda, a tomar por saco, como dicen por ahí, igual empaló una, que no veas, cómo jalaron por ahí Venga Raúl, aquí hay un compendio de nombres importante Aquí hay franceses a tope, los del país vecino, que capitaneados por Blatch, que para eso es quien hace el tema Pues a modo de presentación de lo que será su nuevo, su álbum debut Porque bueno, su nuevo álbum debut, que verá la luz ya por enero del 2022 Ha dicho, oye, voy a invitar aquí a personajes importantes para que me echen una mano en esto de la difusión Y ya no solo lanzo un adelanto, que es lo que estamos escuchando este poplar Sino que también me pido que gente como Jennifer Cardini o Maud Grefere me echen una mano haciendo un remix En el caso, me quedo con la primera, con Jennifer Cardini y Damon G Quienes remizclan este poplar que sale a través de Astropolis Records ¡Gracias! 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 La unión de franceses, como decía Raúl antes Que vuelve a sacarse de la manga uno de esos temas progresivos, melódico Tiene algo, tiene algo Que te engancha, te engancha Ese bombo te engancha Tiene ahí una percusión muy chula que te atrapa y no te suelta este poplar No te suelta, no te suelta este poplar Que bueno, vuelve a dejar buena muestra de cómo la gente se compagina y se compenetra Y trabajan en la distancia, obviamente tú a saber cómo lo hacen Pero siempre proyectos colaborativos, que a mí me gustaría saber cómo se pone uno de acuerdo Las sensaciones policromáticas de un sintetizador Son las responsables de una retaela de sonidos audaces y perspicaces Que dibujan el segundo álbum de Sansibar Sans Musique Un nuevo viaje de este creador de Helsinki Viajero cósmico y adicto a los ritmos quebrados y las fantasías por capas Siete piezas que despliegan la amplia visión del presente y el futuro de la música de baile Que conoceremos al completo el próximo 3 de diciembre Y de las que podemos adelantar este Fantasmas Y de las que podemos adelantar este 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 Sensaciones policromáticas de un sintetizador que nos llegan desde Helsinki En este trabajo de Sansibar que presenta su segundo álbum llamado Sans Musique Un viaje cósmico de adictos a ritmos quebrados y fantasías por capas Del que nosotros te hemos extraído este maravilloso Fantasmas que podremos conocer al completo el próximo 3 de diciembre Siempre un disco de 모 historia nos lleva a algo que no ha sonado en el programa pero si se ha llamado así algo ya que ha sonado Renegade y es que continuamos con el alemán San y su primer EP para el sello de Munich Permanent Vacation de nombre Midnight Basic cinco cortes que van desde el house más noventero hasta el ambient y lo que he extraído lo que ya suena es el corte uno como dice Juanan Renegade 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esto es más house, incluso ahí me suena muy noventas, este Renegade, y bueno, pues son cinco cortes, como he dicho antes, que van desde este rollo así más bailable hasta un sonido mucho más ambiente. Y a ver que esto se acelera un poquito, Raúl. Pero un poquito para otra banda, porque al final son tres y están asentados en Berlín, aunque crecieron en Colombia, madre mía, como estoy en Colonia, en Alemania. Hablo de Aroma Pitch, quienes presentan su primer álbum llamado Interlife y que lo hacen a través de Public Possession, y oye, pues no está nada mal sacar tu álbum debut a través de Public Possession. Y nos presentan este tránsito, un sonido, no voy a decir transitando entre el house un poco y el tecno berlinés, pero sí que a mí me ha llevado un poquillo más a un sonido puramente inglés en algunos pasajes. 808 808 808 808 808 998 808 759 809 101 72 809 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 808 Radio. La historia de cada programa en www.808radio.es. Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio. Y continuamos aquí en CMM Radio. Y continuamos aquí en Radio Castilla La Mancha en 808 Radio. Miguel y Estefan acaban de tener el control de 808 Radio Acaban de estar contándote Complex Ese segundo trabajo que ambos firman como Digital 21 Y Estefan Olsdal Y del que nosotros extraemos la pieza que lo abre Together Together Te Dag I Want Me You And Me Together Together You And Me Together I Want Me You And Me Together You And Me ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.